¿Qué es el evento? ¿Qué es el evento? Estamos como retomando la subida, obviamente con otro público y con otro contenido que los propios publishers han desarrollado, ¿no? Para poder acercarse un poco más al público casual y poder juntar a que la gente juegue en grupo, ya no tanto individual. Entonces creo que el EGS es igual, ha pasado el mismo cambio que las propias desarrolladoras, ¿no? Empezando con un juego muy famoso y fue un hit y todo y tuvieron una recaída y nuevamente estamos como retomando el camino nuevamente para poder llegar a la cima. No, 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 no. Y como mexicano, pues creo que sí es muy importante tener estos eventos que se desarrollan en otras partes del mundo y pues realmente que la gente conozca todo, ahora sí que todo lo que es el ámbito del videojuego, en una expo, cómo se desarrollan torneos, la visita de desarrolladores, o sea, gente que realmente está poniendo mucho esfuerzo para que el evento tenga un contenido interesante y sobre todo de primera calidad para el visitante. Ok, este, pues vamos a tener presentaciones de desarrolladores como de Konami, de Ubisoft, de Activision y bueno, pues Atomix va a estar presente con la presentación de Atomix Mac durante los dos días, ahí van a tener varias actividades. Este, pues va a estar Konami, Xbox, THQ, Ubisoft, Activision, este, que son de las marcas ya confirmadas hoy en día para el evento. Así es, anteriormente lo habíamos hecho en Brasil hace cuatro años, este año nuevamente lo retomamos, se hace a finales del mes de octubre, entonces es la misma dinámica en Brasil, entonces está padre también poder llevar algo que está hecho en México, llevarlo a América Latina también para poder posicionar al mercado, que está ya, está como ansioso de ver qué es lo que se está haciendo fuera parte de ellos, porque nada más obviamente eso les llega información, pero no tienen un evento como tal donde todas las marcas hacen lanzamientos, visitas de líderes de opinión, de desarrolladores, entonces eso es como algo muy, muy importante para lo que es el EGS, poder llevar esto a otra parte del mundo. Este, los esperamos 8 y 9 de octubre, Expo Bancomer Santa Fe, los costos del boleto son, entrada general es de 200 pesos individual, boleto de mujer 120, tenemos ahorita un paquete de grupo donde cuesta 700 pesos y entran cuatro personas, y de aquí hasta el 6 de octubre tenemos muchas promociones, con periódicos, estos periódicos que se reparten gratuitamente, vamos a tener ahí descuentos, con Ticketmaster igual, entonces sí estamos como compensando un poco todo este tipo de inversión que el consumidor está haciendo al evento, y podérselo darle, darle una gratificación por que nos acompañe estos dos días. Es del sábado, empezamos a las 10, cerramos a las 8, y domingo de 10 a 7 de la noche.